Les damos la bienvenida a Euphoria, el podcast de la serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti, pero tal vez escucharon alguna vez que me dicen Flor, me pueden decir Flor y yo no me ofendo. Mi nombre es Eugenia Mariluz, todo el mundo igualmente me dice Buhi y por fin hemos vuelto a hablar de la segunda temporada, del primer capítulo para ser más específicas, de la segunda temporada de Euphoria. El capítulo se llama Trying to get to heaven before they close the door y hemos esperado dos años para volver a ver esto y hay que decir, Fio, que cumplió todas las expectativas que teníamos. Sí, arrancó a pleno, no dijo nada de como no, bueno, empiezo a entrar en calor. No, les recomendamos, llegaron mensajes diciendo, tengo que ver los dos especiales. Sí, por favor, si vieron la primera temporada, vean los dos especiales que son magistrales, el de Rue y el de Jules, y te ayudan a entender cómo llegan ellas dos, sobre todo obviamente porque son las protagonistas a esta fiesta de fin de año en la que se reencuentran y todo lo que pasa ahí. Vamos a estar igual enfocándonos en este capítulo, en Lexi Fess, dos personajes que estaban siempre medio como siendo los testigos de las cuestiones de otros y ahora están en el centro, tenemos esa fiesta, bueno, de Año Nuevo. Vamos a hablar un poquito de la línea de tiempo porque también puede haber confusión de cuánto tiempo pasó, porque para nosotros pasó tiempo, pandemia, COVID y demás, pero para ellos no tanto. Y obviamente el tema de Cassie, todo lo que le está pasando a ella, Nate, de nuevo como esta especie de supervillano, de creación de un supervillano, pero de la vida real. Hay un montón de cosas muy, muy interesantes en este primer episodio que arrancó sin darte respiro y además arrancó mostrándote una historia que vos decías como ¿y esto es para dónde va? Sí, arranca y termina sin darte respiro, ¿no? Fue más o menos como... Sí, tardamos dos años en volver, pero miren que volvemos y volvemos con todo lo que tenemos. Más que nada empezando con la historia previa de este personaje Fez, que quienes somos Team Rue, le tenemos mucho cariño a Fez, porque Fez es un personaje que durante la primera temporada acompaña mucho a Rue. Es el dealer, pero la quiere y de alguna manera, a su manera la cuida, y este capítulo creo que entendemos cómo es esa manera, ¿no? Pero iba a decir exactamente eso, como que al principio uno se enoja un poco porque es la persona que le vende droga a Rue, pero después nos damos cuenta de que la relación es mucho más profunda que eso y en un momento él hasta le corta la venta, le dice, mira, no te voy a vender más droga porque ya no es divertido lo que estás haciendo. Y empezamos a enterarnos un poco cómo empezó, ¿no? La carrera, por decirlo de alguna forma, de Fez en el mundo del narcotráfico. Y cuando empieza el capítulo, uno sinceramente no se espera que por lo menos el foco de la primera parte sea sobre este personaje que en la primera temporada no fue tan protagonista como el resto de nuestros personajes. Y yo, si te soy sincera, pensaba que el strip club que estábamos viendo era como la nueva escena año 2021 y alguna de las chicas por ahí teniendo que haber estado trabajando. Y dije, ¿qué? ¿Nos vamos a encontrar con Maddie? ¿Nos vamos a encontrar con Cassie? ¿Nos vamos a encontrar con Kat? Pero fue un flashback a entender un poco de dónde sale Fez y este personaje fantástico que es la abuela, que lo único que sabíamos de la abuela era que estaba postrada en una cama y de repente nos enteríamos que era la más mala de las malas de las malvadas de la ciudad. Si tal vez le vieron cara conocida a la abuela, aunque tenga otro color de pelo, a Mario Neal, la abuela de Fesco y ahora sabemos de Ashtray y de dónde salió ese nombre, es porque la actriz Catherine Narducci aparece en Los Sopranos haciendo de Carmine Buco, que es una de las amigas de Carmela Soprano y de Tony Soprano. Así que si quizás estaban, viste que te queda como yo la conozco, pasaron años, pero si yo estaba bien en algún lado, sí, la viste, la viste en Soprano, si no viste Soprano, por favor, en el medio entre euforia y euforia, te me vas a ver Sopranos. Entre capítulo y capítulo, porque como cada capítulo sale una por semana, vi mucha gente que tal vez descubrió euforia en la cuarentena diciendo, no, bueno, por semana, yo la quiero ver toda junta. Realmente con series más tranquilas, diría como de una. Creo que euforia no es una de esas series que te puedes clavar en un fin de semana sin parar. Justamente Zendaya puso el día del estreno en sus redes sociales como, che, tengan cuidado que esta temporada de euforia es más oscura, va a tomar temáticas que por ahí pueden ser duras para muchas personas, así que véanlo bajo discreción. Si alguno de estos temas es medio triggering o puede llegar a despertar emociones extrañas en las personas que lo están viendo, sepan que nos vamos a poner más oscuros. Y dicho eso, teniendo en cuenta lo que fue la primera temporada, vamos a tener un paseo en esta segunda temporada, que bueno, también el primer capítulo nos deja bastante servido. Distintas cositas que van a ir pasando, que hay varias fío que yo, la verdad que no me esperaba que los escritores iban a ir para ese lado. No, ni hablar, yo soy muy defensora del semana a semana, me encanta, y sobre todo en una serie así, en la que, como decís, es todo un montón y me parece que es mucho más rico poder sentarse a pensar y a procesar qué es lo que la serie me quiso contar, que las decisiones de los protagonistas, no como euforia, si hay algo que tiene, es que encapsula de manera exquisita la euforia, lo hiperbólico y la contradicción de ser adolescente. Entonces, eso incluso siendo adulto es como un montón, porque aún ya, habiendo pasado hace rato esa época, como nos pasa a los millennials mayores, pero puede ser triggering igual en el sentido de que te puede disparar un montón de recuerdos y cosas, situaciones vividas, que por un lado es súper distinto a cómo es ahora o a las posibilidades que hay de charlarlo con series como esta, pero por el otro lado son muy, muy, muy similares. Pienso desde tipos manipuladores y todo lo que hablamos en la primera temporada de la masculinidad mega ultra tóxica de Nate y todo su universo, las cosas, lo que le pasa a Cassie, que termina como siendo siempre su vida, haga lo que haga, termina siendo manejada por esa brújula de los tipos, que si la miran, que si no la miran y eso de sentirse querida, o Maddie que tiene esta actitud de, ah, bueno, la vida no me dio lo que quería, yo voy, me como el mundo, pateo culos, hago lo que sea, para, ¿no?, como que la escuela te puede dar todas esas sensaciones y, bueno, y ni hablar, Rue también. Y lo que me gustó de este comienzo en particular, viendo la historia de la abuela de Fess, es el concepto de familia también que nos va mostrando la serie, porque de una manera obviamente muy atípica y probablemente no del todo saludable, ella tiene una sensación de protección y cuidado enorme con ese nieto que quedó ahí, entre un padre que se escapó, una madre que ya no está más, y después como adoptan a Ashtray y... Pobre, un bebito comiendo cierrillos. Y esa unión que forman y lo que ella le enseña, lo que ella cree, considera que son herramientas para que puedan sostenerse y también siempre recordar, me parece que estamos muy acostumbrados a ver series de adolescentes donde, que son otra cosa, ¿no?, que buscan como otra cosa, entonces los problemas sociales o económicos pasan por otro lado porque ya hay necesidades que están cubiertas y acá vemos un pedazo de Estados Unidos que está como muy cerca de poder acceder, quizás lo vemos en algunos personajes como Nate, como, no sé, y algunos compañeros más que vemos cuando van a las casas a fiestas y demás, que tienen la plata, pero después están las otras familias que no está esa facilidad y no está ese camino allanado para lo que se venga y eso aparece totalmente en el comienzo este de FES y el uso de la violencia y el código que también tiene que ver, ya lo veíamos como en la primera temporada, pero en la adolescencia, pero acá en el caso de FES es de supervivencia, ¿no?, como de, ok, me tocó vivir, ser en esta jungla de dealers y demás y tengo que, estas son mis herramientas y entre esas herramientas está obviamente la violencia que lo vemos todo el tiempo, pero también esos códigos, como decías vos, cuando le deja de vender a Rú, ¿no?, como la cuida Rú, y, o sea, no es un vale todo, hay como unos códigos dentro de su, de lo que para él es, esa idea de familia, medio salvemos, salvemosnos como podamos. Totalmente, y a mí me parece interesante de entre todas estas cosas que decís, primero dos conceptos, ¿no? La idea de que todas las familias presentadas en la serie, dependiendo o no de su condición social, tienen sus rupturas, ¿no?, porque hablamos de, por ejemplo, FES, pero me parece que FES tiene una idea de familia mucho más unida que Nate, que para las afueras tenemos esta casa gigante, esta familia perfecta, y bien sabemos a esta altura que para adentro la familia puede ser de las más rotas dentro de las diferentes familias que presenta la serie, ¿sí? O por ahí la de Kat, de la cual no sabemos mucho y probablemente vayamos a saber esta nueva temporada. Digo, es interesante ver como no importa mucho el contexto socioeconómico, para adentro las familias siguen siendo un mundo y para adentro siguen teniendo sus roturas, y me parece que también es lindo mostrar como, bueno, FES, dentro de todos los problemas que tiene, es muy seguro y muy leal a la idea de los míos son los míos, que lo podemos ver tranquilamente donde cuando él medio que adopta a Rue y hasta lo dice cuando están al principio haciendo como este negocio con este nuevo personaje narco que conocemos que es esta maestra que es maravillosa porque es gracioso ya directamente, donde cuando los matones de la maestra le preguntan como, che, ¿quiénes está? Confiamos y FES, sin dudar, lo dice con mi vida, como diciendo los míos son míos y medio heredando esta tradición de la abuela de no importa si sos mi vínculo de sangre o no, yo te adopto y una vez que te adopto sos nuestro y te protegemos como nuestro y creo que también FES es la única persona que sabe ponerle un parate a Rue y que Rue lo puede llegar a respetar. recordemos que Rue en el último capítulo de la primera temporada una vez que Jules la abandona en la estación de tren vuelve a caer en el uso de drogas y luego en el especial que el de ella estaba como centralizado en lo que es Navidad está hablando con su sponsor de Narcóticos Anónimos entonces claramente y lo vemos más adelante en este episodio el problema que tiene Rue con el consumo de drogas no se ha terminado simplemente está como medio actuando de que sí y FES es uno de los que le dice basta dejate de joder como cuando se pone medio molesta o cuando se pone a cantar o cuando se pone a hacer cosas en situaciones que no debería ser y de alguna manera u otra es medio una de las pocas figuras que Rue está respetando o que respeta o que por lo menos es lo que vimos hasta ahora porque claramente sabemos que por mucho que nos pese a Jules no la está respetando tanto porque una de las condiciones de las cuales Jules y Rue tenían para para salir digamos era que Rue no consuma y hemos visto este primer capítulo que si están escuchando este podcast y todavía no vieron el capítulo vayan a verlo porque vamos a espoilear mucho que Rue rompió ese pacto rompió esa confianza y rompió ese arreglo que tenían estipulado y vamos a ver cómo termina esto a lo largo de la serie qué es lo que va a pasar con esta nueva Rue que salió de rehabilitación dejó de consumir volvió a caer y no tiene muchas ganas de cortar su hábito por lo que pudimos ver en este primer episodio antes de pasar a Rue quiero cerrar un poco con Fes que también creo que en este capítulo se ve esta cuestión de estar como medio como por fuera del sistema o escondido del sistema ¿no? que es como que si no lo de no llamar una ambulancia por la abuela más allá de el tema de obviamente de que venden droga y todo eso lo que por lo que podemos ver sobre todo en Estados Unidos lo que aprendimos desde diarios documentales películas es que también hay un sistema de control de con quién están los chicos si están bien cuidados que en cualquier momento te pueden sacar a las criaturas y entonces ellos están como viviendo bajo ese que millones de personas viven en Estados Unidos ¿no? como bajo ese si no ojos que no ven corazón que no siente ¿no? como no lo no lo vemos no lo mencionamos no están que es que en realidad ellos están creciendo con una abuela que claramente no está capacitada para cuidarlos está Ash si que no hay ningún papel tampoco ahí de adopción digamos claro está Ash que está ahí como volando y viven como en ese en ese huequito ¿no? que mientras no caigan en el en el sistema no tengan que aparecer por alguna razón van a ir ahí como como zafando eso también me pareció muy interesante me quedé con una duda que quiero que acá nos ayuden ustedes en un momento están viendo una película donde parece donde hay unos chanchos donde alguien tira a alguien a unos chanchos que parece como parece el el silencio de los inocentes o o o o o Manhunter o un así pero no me quedó claro cuál cuál era así que cuéntenos por favor díganos qué película era que así me quedó la duda y y ustedes de paso nos ayudan en algo che viejo por favor pero por favor en algo nos tienen que que ayudar es gracioso y interesante esto que decís de los márgenes y de la vida de Fez en los márgenes porque también es un poco como Fez se mueve a través de la serie ¿no? él nunca está en el centro de las cosas que están pasando siempre está alrededor mirando y lo vemos mucho en lo que para mí fue mi escena favorita de este capítulo que es él sentado en el margen de la fiesta mirando lo que está pasando hablando e interactuando con otro de los personajes que también siempre está al margen de nuestros personajes principales que es Lexi la hermana de Cassie y acá se ha armado lo que para mí va a ser el ship de la temporada Lexi y Fez hay que ver cómo le ponemos si le decimos Fexy si le decimos Lex pero me parece que es muy interesante la elección de unir estos dos personajes que por razones completamente distintas son dos personajes marginales y cuando digo marginales me refiero a que nunca están en el centro de la acción sino en los márgenes y Lexi recordemos que es la hermana de Cassie que toda su vida vivió la sombra de Cassie es la amiga de Ru que también un poco vivió en la sombra de Ru porque digo Ru es la persona con el conflicto Lu es la persona con las adicciones con los problemas y Lexi siempre como acompañando como que su como que su único propósito es acompañar y de alguna manera extraña de alguna manera que no entendemos y de alguna manera que tiene sentido igualmente estos dos personajes juntos hacen un click que se entiende se ven como se ven la idea del chico malo 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 con la chica buena 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 porque estamos hablando de Lexi que creo que nunca ha matado una mosca ni siquiera y Fez que es el que vende droga en el capítulo y también esta idea de que estando en los márgenes Fez es la única persona que la ve a Lexi como lo que es como una persona que puede contestar preguntas que es interesante que tiene capacidad de protagonista que puede escucharla y que quiere escucharla y a ella la vemos muy cómoda en esta idea de che hay alguien que me está prestando atención por primera vez a mí y no a mi hermana y no a mi mejor amiga y no a otra persona y no a mi madre no digo como que todas las personas que son vínculos importantes para la vida de Lexi son personas que la opacan y por primera vez alguien la ve y dice como che vos no el resto vos y eso me parece que va a desarrollarse en una relación muy linda y muy conflictiva también porque no va a ser fácil para Lexi hacerse cargo de que le gusta o le interesa una persona que va en contra de todo lo que ella considera bueno moral y fantástico porque un poco como que su entre comillas problema es que ella aparenta no tener problemas porque al lado de las cuestiones de los otros ella siempre como queda chiquita medio como bueno estoy acá no tengo adicciones no tengo este mega cuerpazo hegemónico que es imposible andar por ahí sin que todos me miren no tengo la cuestión no sé de Maddy de esa avasallante no parezco una hada mágica como Jules no tengo como esa cosa Fierce que también tiene Kat por ejemplo entonces y el momento en el que se ven y cuando él se interesa por escuchar hasta su nombre y que ella se había pasado además no es un dato menor se había pasado toda la noche se pasó toda la noche buscando a su hermana que para colmo que para colmo es su hermana mayor entonces es como ¿no? que siempre ella teniendo que hacerse cargo de las cuestiones de la familia de las cuestiones de las amigas ella tratando de y de golpe este este chabón que tiene esta parte de como medio entre dulzura y de golpe lo que hace con con Nate le mueve algo le despierta algo toda la fotografía de la fiesta de fin de año me pareció hermosa y además súper narrativa porque a veces uno puede decir que hay películas o series que explotan cuestiones estéticas como la de euforia pero que no tienen un fin narrativo es más bien como para que sean atractivas visualmente como una publicidad de perfume o como un videoclip que no está mal es una lección pero en euforia lo hacen narrativo entonces cómo se van encontrando estos personajes en esta en esta casa que vamos recorriendo con la cámara y cómo se ve cada uno de los lugares dependiendo de qué es lo que está pasando y también creo que más que nunca euforia en este comienzo de segunda temporada nos mete en cómo vemos de adolescentes el mundo que el mundo es eso en ese momento el mundo es esa fiesta y es esa persona que queremos encontrar en esa fiesta y es ese error que creemos que cometimos que es el fin del mundo y es esa persona que si no encontramos o si no pasa nada se acaba también el mundo y si la encontramos tiene que ser una explosión y lo mejor y si no es lo mejor de lo mejor y una no sirve todo eso aparece en esa fiesta que recordemos el último capítulo de la primera temporada es lo que en Estados Unidos es el baile como de invierno en la secundaria después tenemos el especial de de Rue que es por navidad y el especial de Jules que es ahí nomás y acá estamos el año nuevo o sea que no pasó mucho tiempo no y también hay que entender que euforia las fiestas en euforia son importantes son como pequeños capítulos que tienen muchísima importancia recordemos que a Jules conoce el resto de sus compañeros en una fiesta recordemos la fiesta de Halloween donde Jules está vestida de angelito y Rue está sobria y tienen diferentes cosas que van sucediendo mientras a los otros personajes también les pasan cosas en la fiesta de Halloween es cuando casi se pelea con McKay y se va a la universidad de McKay y a McKay lo agarran entre sus compañeros de fútbol americano y lo abusan sexualmente con ella mirando siendo protagonista de lo que está pasando digo las fiestas narrativamente son importantes porque también son los espacios en donde nuestros personajes adolescentes tienen manera de tienen la libertad entre comillas de poder ser quienes realmente son en un colegio en una casa en la escena familiar tienen que tener ciertos disfraces ciertas herramientas para poder presentarse al mundo adulto sin preocupar a sus padres a sus maestros sin traer algún tipo de problema con respecto a cómo vive en su vida en las fiestas es donde nuestros personajes se liberan completamente y vemos también las dinámicas y los problemas que van a ir surgiendo ¿no? algo terrible que pasó en esta fiesta y que tiene que ver con Cassie y acá yo pensé que no íbamos a ir para ese lado y la verdad es que me sorprendió que también va a ser otro de los hilos narrativos de esta temporada es el afer la posible relación hago todo entre preguntas porque Nate y Cassie se han encontrado y teniendo en cuenta no solamente teniendo en cuenta la relación entre Maddie y Cassie sino teniendo en cuenta la relación entre Nate y Cassie perdón entre Nate y Maddie y cómo Cassie fue protagonista de eso la primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué vas ahí hermana? ¿por qué te metes ahí? sí y que ahí también sentí que había algo muy adolescente sobre todo de esas noches esas fiestas en las que hay alcohol hay sustancias y nadie ya de por sí toma las mejores decisiones y la vulnerabilidad está ahí nomás porque la discusión que tuvo con Lexi es ridícula y se bajó en el medio y se bajó en el medio de la nada sin importarle con lo que con lo que significa que además que Cassie se baje en el medio de la nada o cualquier chica pero sobre todo ella que llama tanto la atención con en este mundo del horror en el que bueno una chica con ese vestidito con tacos así arreglada con ese cuerpo tan deseado en la cultura occidental en la que vivimos y ella ahí sentada tomando puras malas decisiones que tienen que ver con lo que le pasó en la primera temporada pero si vos decís como porque si ella sabe lo que es él si ella sabe todo lo que pasó con con Maddie obviamente pero así también es muchas veces la adolescencia y lo que hacemos es como bueno me subo ahí se saca el cinturón de seguridad en el peor momento cuando él está como loco yendo a cualquier velocidad y empiezan con ese juego de erotismo que después termina en ese baño en el que es la espectacular y amo todos los memes y si tienen manden de los de Maddie golpeando la puerta y del otro lado de cualquier cosa me parece espectacular en una situación que es hiper dramática porque ahí ella se da cuenta o sea como que el mundo ese de de noche la noche también con la adolescencia tiene como un peso ¿no? muy fuerte de toda esa como burbuja en la que había estado desde que Nate la levanta en esa estación de servicio se rompe en cuanto la escucha la escucha a Maddie y después toda la situación de ella en la en la bañera si hay alguien creo que le puede pelear un premio igual me imagino que sería por actriz de reparto pero a Zendaya si hay alguien más que se puede llevar un Emmy por lo menos hasta ahora me parece que es Sweeney porque es todo lo que hace en este capítulo es espectacular y la y que después cuando Maddie llega a entrar al baño que y el otro tipo el otro que le dice che cuando suena el teléfono que ahí de golpe hay una mini peli hay un mini thriller en ese momento que está el celular que Lexi la llama que es espectacular y y el otro le dice che acá hay una chica que bien Maddie le dice como a quien le importa porque claro ella no se va a parar no estaría en personaje si ella se pasara a ver se parara a ver si la chica necesita ayuda viste ella no te hace eso toda esa secuencia es espectacular desde o sea no solamente en la actuación de Sweeney sino a mí me puso en un lugar de que la encuentre que la encuentre que la encuentre quiero que la encuentre obviamente no la va a encontrar porque este conflicto seguramente lo vamos a arrastrar durante toda la temporada independientemente de si Nate y Cassie vuelven a juntarse o no hay un conflicto muy grande ahí entre dos mejores amigas muy muy amigas en donde una se entre comillas mete con el interés amoroso de la otra sabiendo el lugar en el que Maddie pone a Nate para aquellas personas que vieron la serie hace dos años y no la recuerdan mucho o no se pusieron a escuchar la primera temporada de este podcast para refrescarse un poco la historia recordemos que más allá de la toxicidad que tiene la relación de Maddie y Nate ellos se buscan constantemente más allá de todo lo que vimos en la temporada anterior para mí donde mejor se explica es en el último capítulo donde están constantemente como buscándose y provocándose en el baile de invierno y terminan como decidiendo que bueno juntos no pueden estar pero bien sabemos que no va a ser la última interacción que vamos a ver de ellos dos y la idea de que Cassie que es esta persona este vínculo tan importante para Maddie porque recordemos también esto que hablábamos de las familias las familias dentro de FURIA están rotas y la familia de Maddie es una familia en donde Maddie no se siente cómoda no sabemos mucho si los padres son increíbles o no pero sabemos que Maddie no quiere tener esa vida que está buscando otra vida que por eso también lo busca tanto a Nate que tiene como este universo ideal donde ella le gustaría vivir y casi dentro de estas relaciones que tiene Maddie es su sostén y cuando Maddie se entere que su sostén emocional la traicionó de esa forma pueden pasar dos cosas o que el personaje se rompa emocionalmente o que la agarra a Cassie de los pelos y la sacuda pero por todo el colegio que serían dos cosas interesantes de ver y muy muy reales a lo que sería el personaje de Maddie o cómo reaccionaría Maddie yo sinceramente creo que cuando Maddie se entera si es que se entere vamos a ver una ruptura de personaje una ruptura emocional de personaje que hasta ahora no hemos visto porque Maddie es nuestro personaje femenino como fuerte impactante nunca la íbamos tener como una crisis nerviosa al nivel que hemos visto nuestras otras personajes femeninas así que me parece que va a ser interesante de este lado vulnerable de nuestra Maddie pero al mismo tiempo casi tampoco está pasando no es que casi toma esta decisión en los mejores en toda claridad mental yo te entiendo casi que sos emocional y vulnerable y volátil y te vas del auto que está manejando Lexi porque tuviste una pelea y querés ser dramática y a encontrarte a Nate subirse al auto yo hubiese hecho lo mismo porque bueno es una persona que conozco me entiendes de última que me tira en mi casa y no en esta estación de servicio en el medio de la nada que me puede pasar cualquier cosa hasta ahí te respeto casi la decisión que tomaste ahora todo lo que viene después no hermana o sea yo sé que estás en pedo yo sé que a veces uno borracho toma decisiones que no quiere hacer pero más allá de cómo puede hacer que tu vínculo con Maddie cambie por tu propia seguridad no solamente física sino emocional y mental sabemos cómo es Nate con las mujeres lo vimos ya con Maddie y lo vimos con Jules entonces es como Nate por favor deja de meterte con nuestras protagonistas porque no no tenés muchos números pero o sea todos los números que tenés conmigo son malos no me caes bien estás haciendo que me caigas peor creo que no hay manera de de que un personaje me caiga peor que Nate y y acá debo darle la derecha y felicitar a Jacob Elordi que es el actor que hace de Nate porque realmente lo interpreta con unas ganas de que te dan de como asesinarlo y cuando ves entrevistas de Jacob lo ves que es como un pibe re tranquilo casi como un golden retriever y cuando la ves ponerse en los pies de Nate es como no puedo creer como podés interpretar a un personaje que todo el mundo odie tanto sí sí y así de bien y así de bien me quedé con cualquiera esto es re fuera de tema pero les recomiendo cuando estabas hablando de Maddie hay un video de no me acuerdo que revista no me acuerdo si es Vogue o algo así que hacen como unos videos donde las estrellas las estrellas te muestran sus rutinas de maquillaje y demás y Alexa Demi muestra como ella ayudó a definir el look de Maddie porque su mamá era peluquera o maquilladora o una cosa así entonces todas las cosas o sea que ella en la vida como elige mostrarse y de alguna manera como en nivel 11 pasaron a la serie y me pareció como interesante y de paso puede sacar algún que otro truquito quiero decirte que el otro día vi efectos de euforia en la calle porque ya sabemos que la serie con su maquillaje y su ropa ha influenciado a muchísimas chicas y chicos jóvenes pero el otro día estaba caminando por la calle y vi adolescentes vestidos como en euforia era un poco de noche o sea seguramente ya estaban saliendo pero dije wow efecto euforia en persona ha vuelto la segunda temporada y ha vuelto también los brillos en la cara la ropa un poco reveladora de alguna manera u otra así que me parece interesante ver también como esta temporada va a elegir el maquillaje y la ropa para mostrar a sus personajes que es algo que ha hecho en la primera temporada y era muy notorio así que obviamente esperando y anotando todo para poder copiarlo y ser la ridícula de algún lugar como señora usted no tiene 15 tiene casi 30 cálmese que ya dijeron que va a haber una evolución o sea ya se pudo ver un poco desde no sé Jules con el pelo con el pelo corto pero que va a haber algunos camisitos que va a haber una evolución hablando de Jules el reencuentro con no hablamos todavía de lo dejamos para el final de Ru haciendo literalmente mega cualquiera pasando de estar en una situación tensísima de venta de drogas con una piba que le dice como no bueno yo me hago heroína acá no sé qué todo lo de lo de la ducha lo de Fes tratando de protegerla a la fiesta como si nada y después este nuevo personaje que aparece que había generado en los últimos meses desde que se supo que se iba a sumar había generado cierta controversia porque aparecen en esta en este comienzo de temporada algunos triángulos amorosos pero que ya sospecho y ya por lo que vimos no van a no tienen la dinámica tradicional de no sé chica tiene que elegir entre dos chicos que vimos hasta el hartazgo acá tiene que ver con cosas mucho más profundas y complicadas y difíciles y no son de no tienen por qué ser de amor romántico ni siquiera alguno de los vínculos no porque había como cierto enojo de ah va a aparecer alguien ya con todo el lío que tienen Jules y Rue ahora aparece otro pibe y entonces que además que es es un varón y se va a meter entre ellas pero ahora vemos que Elliot no 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 entra en la vida de Rue como alguien que Rue queda ay bueno si no lo quiero besar sino como una especie de de escape en el que puede hacer todo eso que ella siente que necesita hacer y no puede hacer con Rue ni con Jules ni con nadie más ni siquiera con 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 Fes que hasta hasta cierto punto la para como decíamos antes y de golpe se encuentra en la fiesta con este chico tenido rubio con tiene un tatuaje de una manzanita mordida en la cara me parece no en el en el lavadero y y empiezan como un vínculo que directamente tiene que ver con consumir drogas y como ella ya sabe el momento el momento del ataque y como ella ya sabe volver y ahí él se da cuenta como ah bueno esta chica como está si bien entra en pánico él se nota que ahí hay como una una conexión un conocimiento una conexión bastante instantánea por somos los dos que estamos encerrados en el lavadero consumiendo drogas que afuera no están tan bien vistas porque en una fiesta así vos decís como bueno está pasando medio cualquiera pero lo que están haciendo ellos no es exactamente lo que están haciendo y consumiendo todos ellos están en otro nivel y me parece que este triángulo amoroso o no amoroso en realidad este triángulo vincular vincular que vamos a tener entre Elliot Jules y Rue tiene que ver con que el afecto y el enamoramiento de Rue va por parte de Jules el problema es que con Jules no puede entre comillas ser quien es porque Jules ya le dejó bastante claro que mientras ella siga consumiendo no iban a estar juntas y con Elliot de alguna manera u otra si es quien es más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con quien es Rue porque sinceramente que tenga que mentirle a su pareja para poder drogarse de una persona que no conoce es bastante grave pero digo como que con Elliot se deja desde el vamos un diálogo bastante abierto de mea somos así consumimos esto hacemos esto nos aceptamos como somos y me parece que ahí va a estar el conflicto entre Jules y Rue porque no importa cuánto se amen Jules y Rue Jules no quiere que Rue consuma Rue quiere consumir podemos estar de acuerdo podemos no estar de acuerdo digo es un poco el problema de la serie la problemática que la serie te presenta y Rue está como viviendo dos vidas está viviendo una dualidad constantemente entonces es como que en una de estas realidades ella es una chica que está muy feliz con su novia y en otra de estas realidades es una chica que está muy feliz con su nuevo vínculo sea como sea con quien se puede drogar básicamente ¿no? y no le quitaría un peso a esto porque intuye que les va a traer problemas en el futuro y hay que ver cómo estos tres personajes se van a relacionar también sí y el momento en el que se encuentran con Jules y Rue que bueno otra vez la fotografía es espectacular con todo lo demás queda perdido en una oscuridad y esa conversación que en realidad como que no dice nada no tiene como ni mucha ¿no? ni mucha cosa pero se terminan reconciliando que teniendo en cuenta lo que pasó en los especiales lo entendés entendés qué es lo que está pasando lo que está pasando ahí también entendés que ahí está hay una cuestión que ya está maltrecha y bastante maldita por incluso las razones por las que vuelven a estar ellas juntas ¿no? como ahí hay algo que ninguna de las dos en sus propias terapias logró acomodar eso nos queda súper claro y después bueno el final con Fez que ahí te das cuenta que tal vez había estado toda la noche esperando sí había estado toda la noche esperando que apareciera que apareciera el amigo Nate y se tenía bueno una venga porque Nate se metió ya con una entre la denuncia del final de la temporada anterior y siempre por el tema de de Ruby de Jules ¿no? y y después todo el resto como que te das cuenta que hay lo que pasa cuando Fez ataca a Nate que es como obviamente una preocupación cuando él como que se pasa de mambo y empieza como y no para pero tampoco es que desde un principio porque en ese tipo de situaciones y de fiesta y sobre todo con cómo es Nate antes lo vemos haciendo ese jueguito de poder del horror con McKay que le dice como y y ¿dónde la acabaste? y ¿qué hiciste? y y Nate solo había tenido una conversación con ¿dónde estás vos? ¿dónde estoy yo? y casi había tenido como su primera explosión de soy una mala persona soy una mala persona hice algo horrible entonces nadie es que estaba hasta que hasta que Nate no queda deforme y parece como una pulpa en el piso nadie reacciona todo el mundo estaba esperando ese momento vio decirlo decirlo todo el mundo estaba esperando ese momento era tendencia era tendencia era tendencia era yo no me lo veía venir yo cuando vi eso dije wow no lo puedo creer y es como me da mucha lástima también me parece que cae un poco en las acciones de Nate como pensando que nada de lo que él hace va a tener consecuencias por el lugar que ocupa en la sociedad por el lugar que ocupa en la serie no como esta idea de varón heterosexual que va haciendo cosas por la vida recordemos que la temporada pasada le reunió la vida a un pibe X que lo usaba como chivo expiatorio para que no le pasen cosas a él recuerdan la historia de él con Tyler que se le metió en la casa lo mató a golpes casi lo mata lo dejó medio ciego de un ojo entonces digo como una persona que no se da cuenta que las acciones tienen consecuencias y que venga a Fez y lo acomode y le digo escúchame acá lo tenés me pareció fantástico sí y antes de irnos tenemos igual varias cosas para charlar primero me llamó la atención la música había leído que iba a haber también como un cambio ahí es bastante bastante más retro como retro que dio medio la vuelta no está estilidad me acuerdo ahora está bueno hay un momento en el que y esto no lo noté yo lo voy a decir lo leí de alguien que lo puso en redes sociales en el que cuando primero la vemos a Ru cantando Tupac y después pasa a creo que este pasamos a escuchar a Viggy cuando está no me acuerdo si Nate o una cosa así todas esas cosas también cuéntenoslas así la vamos como estamos hablando de dos artistas de hip hop de rap que tuvieron una una rivalidad que lo llevó a la muerte entonces creo que hasta en la música hay como un cierto cambio incluso el título del episodio viene de una canción de Bob Dylan de 1997 esto de che acá estoy tratando de llegar al cielo antes de que se cierre la puerta que me parece también un gran nombre para este primer capítulo dato de color el actor que hizo del chico que entra cuando está casi saliendo finalmente de esa bañera donde está con la toalla con pis de Maddie que le vemos que tiene un desnudo frontal sentado en el baño antes de hacer el número 2 Ansel Pierce dijo que dijo lo puso en Instagram si soy yo en euforia y no no era algo prostético no me habían puesto nada era todo yo dijo todo yo ah bueno si porque Jacob Velordi había dicho que usaban como dobles pero se ve que estas cosas igual no es lo mismo ser el protagonista de la serie que ser un personaje que aparece un segundo entonces lo más probable es que usen usen para para algunos o dobles cuestiones falsas y bueno entraste hiciste este personaje y te lo mostramos lo mostramos igual en cuanto a teorías ya hay un montón la que más me interesa charlar es una que dice que Jules y Rue son como Romeo y Julieta no solo porque comparten las iniciales sino por un montón de cosas desde más obvias que por ejemplo la vimos a Jules vestida como Claire Dance en la Romeo y Julieta de Baz Luhrmann pero y que van a terminar y que entonces como son Romeo y Julieta van a terminar muriendo bueno recordamos que Romeo y Julieta contrario a lo que mucha gente piensa no es una historia de amor es una tragedia que o sea formalmente es una tragedia empieza la obra diciendo estos amantes no hay manera de que terminen bien porque está escrito en las estrellas que van a fallar y podría llegar a verlo según lo que les pasa a Jules y Rue realmente espero que no terminen muertas primero porque quiero una tercera temporada hay que decirlo pero creo que que Rue se está encaminando por ahí a un final más trágico con las decisiones que está volviendo a tomar y con cómo la vemos que realmente no le importa mucho su bienestar como que va por ahí digamos en este primer episodio casi muere de un paro cardíaco entonces digo hay como una tragedia que la envuelve a ella y a Jules la ha perseguido una tragedia no solamente una tragedia sino esta idea de la teatralidad desde que la vimos en el primer episodio así que me parece que es una teoría que podría llegar a suceder espero que suceda en la próxima temporada esta es la teoría donde leí también es de un usuario de TikTok donde leí también lo de Biggie Tupac dice si se fijan en la versión de Buzz Lurman del 94 Leonardo DiCaprio y Claire Dance lo tenemos al mejor amigo de Romeo que le da las drogas que y él es asesinado por el rival del otro de la otra facción de la otra familia entonces acá lo ven como Nate puede llegar a matar a Fez que un poco viene a ser como el mejor amigo de Romeo que sería Rue en este caso y que Rue como Romeo en esa película termina como muy metido en una y que termina llevando a que los dos mueran y acá destaca también eso de que la vemos a Rue cantando Tupac y a los segunditos nomás la vemos a Jules con que estaba dando vueltas en la fiesta con Biggie sonando de fondo de alguna manera dice esta cuenta de TikTok hay como un foreshadowing lo que se llama de te pongo unas pistitas claras de lo que va a terminar pasando y después vas a decir ajá de lo que va a pasar por la rivalidad que terminó con Biggie y Tupac muertos asesinados no y recordemos que Romeo y Julieta mueren quitándose la vida no es que los asesinan o mueren en un accidente el sacrificio de amor que ellos toman o deciden hacer es no querer vivir sin el otro y bueno deciden quitándose la vida uno porque pensaba que la otra estaba muerta sí ya sabemos la historia ha sido contada millones de veces pero me parece que también es un detalle a tener en cuenta si es que estas dos amantes terminan teniendo el mismo destino que que las amantes de Shakespeare sí y las las preguntas son Maddy casi van a Maddy se va a enterar cuando se va a enterar se van a se van a pelear porque si se pelean va va a ser fuerte va a ser fuerte hasta hasta tercera guerra mundial sí hasta físicamente va a ser como muy importante qué va a pasar con con Fez y con Lexi y cómo va a afectar para mí bueno obviamente Fez y Lexi van a tener algo esta temporada la duda que tenemos creo es cómo va a afectarlos a cada uno es Fez va a terminar reconsiderando ese estilo de vida que heredó por necesidad de su abuela o Lexi se va a empezar a acercar a ese ese margen a ese borde ese filo en el que se maneja Fez y la cuestión de Rue y Jules que para mí bueno no tiene no no auguro nada bueno para para ellas primero porque ya en el primer capítulo ella aparece metida en los bardos de 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 venta de drogas de Fez no ya tiene como esa experiencia fuerte y después sabemos que esta reconciliación con Jules viene después de que ella casi la quede en el lavadero entonces nada saludable puede salir de ahí y el tema de Nate ahora obsesionado como con volver a que te das cuenta por la situación esa de como se queda todo el tiempo mirando y después que tampoco lo hace tan despreocupado y con McKay cuando le pregunta como que empieza a dirigir esa obsesión hacia casi que no puede terminar bien no no todo todo está dejado y puesto sobre la mesa para que obviamente el drama que es tan importante para una serie como euforia digo el drama empiece y no termine y recordemos bien como decimos no Ruth tiene toda esta parte oscura pero todavía hay que ver qué pasa con Jules y Nate y el padre de Nate y todo ese hilo narrativo donde Nate amenaza Jules digo no creo que ninguna de las dos vaya por buen camino pero no podemos tampoco decir tanto porque sinceramente hemos visto solamente un episodio que ha sido que ha estado a la altura de todas las expectativas que todos los fanáticos de euforia teníamos y ahora hay que esperar domingo a domingo a ver qué es lo que sucede y cómo se van a ir desenvolviendo estas historias y estas incógnitas y estas teorías que hemos estado contando en este episodio sí desde ya digo que por lo menos Buhi igual me parece que habló por las dos hay una que andando vueltas que acá vamos a desestimar de lleno que es la de que Ru ya está muerta porque viste que siempre es la primera es como en realidad está muerta y es todo lo que vemos no esto no es súper campeones claro en realidad está en coma como era o liberato no claro no charlamos de otras otro día pero que esté muerta o en coma recordando pensando no esa no la vamos ni ya en el primer episodio de la segunda temporada no lo vamos a tener en cuenta les avisamos nos tenemos que despedir entonces ya está nos tenemos que despedir pero igual nos vemos la semana que viene no se preocupen vamos a estar semana a semana analizando todos los episodios de la segunda temporada de Euphoria pensando todas las cosas que ustedes no quieren pensar o no se les ocurrieron y también recibimos obviamente todas las teorías e ideas que ustedes tengan porque si bien Fiorella y yo somos muy inteligentes no somos tan inteligentes como el público de Euphoria y probablemente alguna que otra se nos escape así que nos pueden escribir y decirnos para mí Jules se va a casar con Kat que sería un gran final sin preguntas a mí mientras no sea Ru en realidad está muerta recibimos arroba Fios Argenti arroba Ey Mariluz por este lado Ey Mariluz exactamente y acuérdense que pueden escuchar el podcast en cualquier plataforma en todas y en todas lo que deberían hacer es ponerle estrellitas campanita todas esas cosas fabulosas y espectaculares para que no se pierdan ningún capítulo y que a nosotros en realidad nos hacen sentir bien porque es como ah pues ni nada nos escuchan y nos dan bola y todo esto y acuérdense obvio que pueden ver Euphoria la primera temporada los especiales y los capítulos que van apareciendo semana a semana todo eso en HBO Max donde además encuentran un montón de cosas maravillosas como en este capítulo mencionamos Sopranos por ejemplo si hubo otras de las tantas series que que nos han escuchado a las mismas reseñar así que no se lo pierdan nos vemos la semana que viene atentos y atentas a lo que va a ir pasando vamos a estar como dije antes analizando capítulo a capítulo así que tienen dos cosas para esperar todos los viernes el capítulo de Euphoria de los domingos y después el capítulo del podcast conmigo Eugenia Mariluz o también me dicen Buhi como ustedes saben y con mi compañera que se llama Fidel Azargeti pero me dicen Flor gracias y chao ¡Gracias!